Este es el segundo video de la prédica, santo eres mi Dios. He tenido que vivir cada una de estas cosas para poder predicarla y compartirla. Santo eres mi Jesús. Muchos hermanos que piensan que le van a robar su ministerio, sus dones. ¿Acaso tú no le sirves a Dios? ¿Acaso tú no sabes al Dios que tú le sirves? Que los dones son irrevocables, que nadie puede robarte nada, ni tu ministerio. Que ni aun el enemigo puede robarte nada. Oh santo eres mi Jesús. No puede haber envidias. No puede, no puede existir esto. Oh santo eres mi Jesús. Los dones son tuyos. Tu ministerio es tuyo. Cada quien tiene sus dones. Dios va a usar cada quien como Dios quiere usarlo. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Santo eres mi Jesús. No sea de piedra de tropiezo a nadie. Si tú ves que tú no puedes hacer algo sola, pide ayuda. En la unidad está la fuerza. Siempre lo repito en casi todos mis videos. En la unidad está la fuerza. Santo eres mi Jesús. Amo a tu hermano en Cristo aun con sus defectos. No es fácil. Te lo digo yo que no es fácil. No es fácil amar a nuestros hermanos con todo y sus defectos. Ay porque yo sé que me he tenido que enfrentar a la gente tan difícil. Y yo sé que he pasado tantas cosas. Pero ¿saben qué he aprendido? Agarrarme del maestro. Agarrarme de Dios. Y entregarle cada una de las cosas a Dios. Cada una de las cosas. Señor mira te entrego a tal hermano. Señor te entrego a tal hermana. Entrégale las cosas a Dios. Y tú vas a ver cómo Dios se va a seguir glorificando en tu vida. Entrégale a tu esposo a Dios. Entrégale a tu hijo. Entrégale al hermano. Entrégale al pastor. Entrégale esa piedra de tropiezo. Que no te está dejando crecer espiritualmente. Entrégaselo a Dios para que tú veas. Cómo Dios se va a glorificar. Porque la palabra de Dios dice. El que se humillare yo lo exaltaré. Oh aleluya. Porque Dios quiere que entramos a su presencia. Y llevemos verdad nuestro pesar. Nuestras cargas. Nuestras tristezas. Te las entreguemos a Dios. Te las entregues a Dios. Y Dios te va a poner en alto. Santo eres mi Jesús. Mi alma te alaba. Oh aleluya. Santo eres mi Jesús. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Porque esta palabra la tenía ahí en mi corazón. Desde esta mañana. Santo eres mi Jesús. Aleluya. Amarnos. Ama a tu hermano. Respeta a tu hermano. Santo eres mi Jesús. No. No puede haber diferencia. Porque. Porque tú tienes tus propios talentos. Tienes que saber que cuando aceptamos a Dios. Dios nos da una identidad. Somos nuevos en Cristo Jesús. Tenemos nuestra propia identidad. Somos parte del reino de Dios. Con la identidad de Cristo. Somos hechos a su imagen y semejanza. No envidiemos. No tengas celo. Ayúdale hermano. Ayuda a tu hermana. Vamos a seguir unidos. Porque Cristo viene pronto. O que desde que yo estaba pequeñita. Dicen. Oh Cristo viene. Cristo viene. Cristo no viene. Es verdad. Él viene pronto. Viene porque se están viendo. Temblores de tierra. Se están viendo tantas señales. Señales. Y que más queremos que suceda. Para buscar de Dios. Que más queremos que suceda. Para unirnos. Ya basta de tanto celo. Ya basta de tanta envidia. Después de decir. Cuando un pastor dice. Ay cuánto nos vamos con Cristo. Todos alzamos las manos. Yo me voy con Cristo. Amén. Aleluya. Si usted sabe que usted no se va con Cristo. Si usted sabe que tiene algo mal. Vaya a la presencia de Dios. Y díselo. Señor ayúdame. Porque yo lo he hecho. Señor ayúdame. No es fácil. Pero díselo. A Dios. Ten esa comunicación con Dios. Esa honestidad con Dios. Santo de mi Jesús. Ya basta. Basta ya.